Otro material que podemos utilizar para lo que es rematar la cesta es la nea. La hemos puesto en remojo. Esta nea que fue cogida en febrero más o menos y secada durante 15 días, la tenemos a la sombra y la ponemos también a remojo, unas 3 horitas también. Y cogemos por lo que es el tronco de la nea, la introducimos y utilizamos lo mismo. Lo mismo que la palanqueta. Nos ayudamos con el cuchillo. En la nea tenemos que hacer más hincapié de dejar el hueco más largo, porque si no, no las cortaría la diferencia de lo que es la palanqueta. Y nos ayudamos un poquito y presionamos. Nos queda ahí lo mismo que la palanqueta. Se esfibrada y seguimos lo mismo. Vamos a darle vuelta. Presionamos y ahí nos queda, nos queda la cubierta. Lo mismo al llegar, lo mismo que utilizamos con la palanqueta, al llegar a la esquina, hacemos una vuelta para que nos haga el efecto de esquina. Siempre aguantando y ayudando. Cerramos, cortamos más de allá que nosotros. Y aquí ya llegamos a donde empezamos. Lo mismo, cubrimos, pasamos por medio de donde empezamos. Le ayudamos un poquito para que entre con la punta. Tiramos, cubrimos el material del sobrante de lo que es la laija. Nos queda ahí bien taponada. Y ya para terminar, para acabar acabamos en la última. Presionamos el todo y entramos en la última hija detrás. Y aquí terminamos. Este sería el cierre. Y ya nos queda todo rematadito. Igual que lo ven aquí. Si lo aprecian aquí, que mi padre terminaría, como va hacia la izquierda, pues siempre acabaría en el lado de la izquierda. En la última hija, a la izquierda, siempre mete y saca. Y es lo que da lo mismo. Bien rematado con palanqueta. Queda como una especie de tubo. Donde en las esquinas le hace un giro para que forme la esquina. Y lo mismo, en la parte de arriba lo mismo. Hacia la izquierda. Se ve, por eso la firma de él era lo azul lo que era. O sea, que el remate es hacia la izquierda. Y ahí quedaría lo que es la cestita. Para un par de kiwis y le darse la lleva a Vicente para Gran Canaña. De recuerdo.